Continuamos. Oiga, y hay dos noticias relacionadas con el tema de los derechos humanos, que parecería ser que es el nuevo enemigo o la nueva cortina de humo. Hay que ser muy claros y específicos. Este gobierno, al igual que Moreno, se preocupó mucho de realizar cortinas de humo cada que existía algo grave. Hoy vivimos inseguridad, robos, delincuencia, vacunas, extorsiones. Cortina de humo, echarle la culpa a Correa. Ya está en camino el tema de Capaya. Ya vamos a ver seguramente todos los medios nacionales con el tema de Capaya hablando. Sabemos que es una cortina de humo. Otra cortina de humo, escuchar al ministro del Interior, al señor Juan Zapata, decir que toda la culpa es de los grupos de los derechos humanos. Y no decirlo por decir, sino hasta tentarlos a que no visitan el hospital de la policía, haciendo alusión que los derechos humanos solo existen para los delincuentes. Es una sensación normal, es una sensación normal cuando la gente escucha que los derechos humanos también hay para los delincuentes. Es una reacción normal, ¿no? Rechazar aquello. Aunque nos duela, es así. Y aunque respete la gente que ha vivido situaciones duras, que rechaza este tipo de comentarios, pues también es así. Es real, no se me avergüence. Es cierto, da coraje. Pero los derechos humanos van más allá de eso. Y no es que están a favor del delincuente. Eso no ha entendido el gobierno. Todo esto es la tergiversación de la información para tratar de buscar culpables. Cuando hay un motín y la policía ingresa, y dentro de la cárcel los delincuentes disparan, por favor, me van a decir ustedes que no es potestad de la policía, del ejército, de cualquiera, tomar las riendas del asunto y ejecutar lo que tenga que ejecutar. Con mano dura, con mano firme. No traten de cambiar el asunto. No traten de buscar. Háganse responsables. Póngame, mi querida producción, lo que dijo el señor Zapata a propósito de los derechos humanos y otras cositas. Policía, 11 heridos y 3 militares, 14. Y esta policía que tanto se genera o fuerza pública y fuerza armada, que tanto se le indica el tema de derechos humanos, miren, pese a la violencia con que lo recibieron en la penitenciaría, yo quiero saber cuál es el balance del otro lado, los muertos y los heridos lo ha puesto la Policía Nacional. Esto viene por los abusos que la policía, a veces, no a veces, se dan cuando son marchas. No podemos ser radicales, mis queridos amigos. Es como decir que usted crea que toda la policía es corrupta, entonces eliminemos a la policía. Por favor, acaban de matar a un policía y en su vehículo una gran cantidad de dinero. Acaban de sentenciar a policías que están involucrados en el narcotráfico. O sea, así como hay policías malos, hay policías muy buenos. Entonces, sí, los derechos humanos tienen que estar para todo lo que en su momento se considere una víctima o un atentado. Cuando la policía sale a una manifestación con brutal violencia contra gente que no está haciendo nada, sino manifestarse, perdóneme, es una, es un brutal afectación a los derechos humanos. Al igual que que un delincuente venga y quiera pretender disparar, matar, golpear a un policía. Ahora, son vulneraciones a los derechos humanos. Lamentablemente estos conceptos no se los tienen claro y luego tenemos estas declaraciones que están exacerbando a las organizaciones de derechos humanos. No se puede culpar. No es culpable los derechos humanos. No es culpable la prensa. Ni siquiera puedo decir que usted es culpable, señor Zapata. ¿Quién le ha dicho que es culpable? Si usted renuncia, pasará a la historia y la gente lo olvidará. Porque son olvidables. Son políticos que tranquilamente caducan. ¿Ok? Entonces, no nos vengan a decir que es culpa de otros. Ni siquiera es suya. Si se quiere sentir bien, señor ministro, no es culpa de Guillermo Lazo. Pero ¿sabe qué? Usted es el ministro ahorita. Y usted tiene que responder. Esa es la política nuestra. Responden las autoridades. Responden los que están al frente. Porque si no, ¿quién responde? Nos volvemos locos y nadie responde. ¿Ok? Entonces, no es culpa de los derechos humanos. Hablaba que ni siquiera conocen el hospital de la policía, ¿no? Por favor. Sí, a 11 heridos y 3 militares, 14. No, eso ya está. Y esa policía que tanto... Entonces, ¿qué está repetido? Te costó. Por eso necesitamos un herramienta en la cual, inmediatamente, dado el hecho y verificado, ese elemento de policía salga inmediatamente. Esa es la manera de hacerlo. Usted no nos va a tener la mano de aplicarlo. Porque esos pocos funcionales son mínimos, mínimos. La inmensa mayoría de policías son estos policías valientes como los que están en este momento en el hospital de policía de Cuba. No, no, eso está bien. No estamos discutiendo aquello, ¿no? Insisto, parece que la retórica está equivocada o el mensaje se está distorsionando. No, no se equivoque, ministro. No pierda el horizonte. Estamos muy claros y conscientes que la policía son, igual que nosotros, ecuatorianos, pueblos, ciudadanos. Y que están muriendo. De hecho, aquí siempre se ha respaldado. Es más, siempre se ha criticado que mandan a morir a policías jovencitos, como diciendo, pagando piso. Pero no nos pida, señor ministro, que no le critiquemos. Entonces, ¿qué? Hagan lo que les dé la gana. No, señor. Todo poder necesita un contrapoder. Y el trabajo de la prensa, el trabajo de la comunicación, de la opinión, es eso. Tratar de crear esa balanza. No se enojen. Haga su trabajo. Ustedes están al frente. Y no busquen enemigos, ¿ah? Que eso se ve horrible. Se acabó. ¡Vaya ahí! ¡Vaya ahí!